Las empresas, los emprendedores y los profesionales que tengan productos y servicios para condominios tienen una gran oportunidad de entrar en contacto con los condominios de Caracas y también de toda Venezuela. Durante la realización del décimo encuentro de Juntas de Condominio de Caracas que se celebrará el sábado 1 de octubre en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas en paralelo será la Expo Condominio 2022 y allí es justamente la ocasión, es la oportunidad para que presenten un mensaje y estén allí participando a través de los stands, de los kioscos, de las diferentes empresas, de los emprendedores y también de los profesionales que tengan productos y servicios para condominios. ¿Quieres que tu empresa esté presente allí? ¿Quieres participar? ¿Quieres interactuar con tus potenciales clientes? Para eso es Expo Condominio 2022 de la mano del décimo encuentro de Juntas de Condominio de Caracas punto de contacto el 0412 450 8272 o si no nuestras cuentas tanto en Instagram como en Twitter mi arroba mi condominio con Expo Condominio 2022 es una oportunidad para que tu empresa esté en contacto y presente sus productos y servicios para los condominios de Caracas y de toda Venezuela. ¡Gracias!